Robert Kovic. Volamos a Misiones ahora, que es el foco de nuestra atención por lo que está pasando, en realidad desde hace como cinco semanas con los docentes, pero desde hace 11 días con un piquete policial que tiene en vilo a la gobernación de la provincia. Desde ese acampe en la avenida Uruguay, el lugar más popular de posadas, nos atiende Mónica Gurina, que es docente, secretaria general de la CTA Autónoma de Misiones. ¿Cómo estás, Mónica? Ale Berkovich, acá. ¿Qué tal? Mucho gusto, Ale. Mucho gusto el mío y gracias por atendernos. ¿Me contás en este momento cómo está ahí la cosa? Porque vi imágenes de ayer a la tarde, vi también obviamente el desfile que hicieron por el 25 de mayo, cuando se creía que iban a levantar el acampe. Contame en qué están, sé que está muy cerca el campamento policial del docente. Sí, hay más o menos 300 metros entre un campamento y el otro, entre el campamento de la policía y el nuestro, y entre el nuestro y el de salud hay 600 metros, así que estamos ahí cerca. Hoy es un día otra vez muy frío, nublado, ventoso, y seguimos acá resistiendo. Hace un momento regresamos de realizar marchas por el centro de la ciudad, donde también manifestamos en la capital nuestro descontento, porque bueno, hoy es la primera reunión de gabinete, la primera reunión de gabinete que convoca al gobernador Hugo Pasaracua, desde que asumió. Esa reunión se está dando en este momento. En este momento hay cortes en algunos de los lugares de la ruta 12 y 14, en el arroyo de Ñacaguazú, cerca de Jardín América, en Monte Carlos, en Victoria y en Iguazú. Por la 14 en San Vicente y en donde está la aduana paralela a la altura de San José. Lo de la aduana paralela, por ahí mucha gente no lo conozca, es algo impresionante. Yo esta noche voy a hacer un informe tratando de sintetizarlo para el público nacional en la tele, en mi programa de C5N. La verdad que es impresionante, es algo que ha instaurado Carlos Rovira para garantizarse lo más sencillamente posible la recaudación por ingresos brutos. Un camión que entra a la provincia de Misiones tiene que pagar por adelantado al entrar el impuesto a los ingresos brutos por la mercadería que lleva. Algo que ninguna otra provincia hace, realmente es impresionante. Mónica, ustedes justamente marcharon a la casa de Rovira, ¿no? ¿El fin de semana? Sí, hacíamos justamente un raconto, ¿no? Porque cuando vos cortás la ruta, la gente te dice cualquier cosa y te dice vayan allá, al lugar donde tienen que ir a reclamar. Y la verdad es que fuimos, fuimos al Consejo de Educación, fuimos a la Casa de Gobierno, fuimos a Hacienda, fuimos a la Casa, fuimos a la Cámara, fuimos a la Casa de Pasalacua y el sábado llegamos a la Casa de Rovira. La verdad es que no nos esperaban. La seguridad, los compañeros y las compañeras pudieron ver cómo viven la opulencia en una casa suntuosa, con mucho lujo, con mucho parque que da con ese césped caída al río, con un muro que tiene cuatro metros de alto y con casi treinta o cuarenta matones alrededor de la casa que cuidan la seguridad de Rovira. Así vive este hombre que mantiene a todos los trabajadores estatales debajo de la línea de la indigencia. ¿Por qué digo Rovira? Porque tal vez recordarás, no sé si por allí el tema del 2006, cuando Rovira intenta modificar la Constitución y perpetuarse indefinidamente en el gobierno. El pueblo le dijo que no y no pudo tener reelección indefinida. Desde ahí se recluye en la Cámara y todos los gobernadores, ministros, intendentes y lo que se te ocurra en poder en misiones pasa por el filtro de Carlos Eduardo Rovira. La política pasa por ahí. Bueno, me han dicho a mí, fuentes del mundo de la política, que cuando asume un ministro firma previamente su propia renuncia y la dejan... Pero ¿cómo es eso? ¿De dónde emerge tanto poder? ¿Qué lo respalda él para imponersele así a los gobernadores que muchas veces cuando un caudillo los pone en ese lugar, después se le retoban? Bueno, evidentemente nosotros decimos a veces que él gobierna por su gran capacidad y nosotros estamos como estamos por nuestra propia incapacidad. Porque evidentemente el poder que tiene y la fortaleza, porque ¿qué hace? Generó alrededor de él tanto nepotismo, tanto tráfico de influencia, que todos le deben algo a Rovira. Todos y todas. Y por eso, ante esa deuda, por supuesto que obedecen a cualquier tipo de orden. Y hoy, te digo, después de haber ido, como me decías vos, a la casa de Rovira el sábado, cuando fuimos dos horas más tarde a ver cómo estaba el lugar, hasta hoy, desde el sábado, hay un bloqueo de ocho cuadras a la redonda. Está Prefectura custodiando el río, que vos también podés llegar a la casa de él por el río, y están todas las fuerzas de seguridad. Cuando uno pasa y le pregunta ¿qué pasó que hay tanta fuerza? Te dicen, no, es por seguridad. Y cuando le preguntás, ¿seguridad de quién? Porque a mí no me cuidan de esa forma, no miran si en mi casa pasa algo. Y no pagamos entre todos la seguridad de mi casa. Ahora acá, el pueblo misionero paga para que ni siquiera los docentes lleguemos hasta el frente de la casa a exigirle. Pudimos llegar por el efecto sorpresa, solamente por eso. Hay algo que a mí me impactó enterarme, que es que hay un servicio, un sistema de telemedicina muy utilizado ahí desde la pandemia. Empezó en 2022 en realidad, pero empezó a aprobarse en pandemia, que maneja un empresario cercano a una de las hijas de Rovira. Un sistema de telemedicina que además se le ha ofrecido a sindicatos y a prepagas por nueve dólares por cápita de paciente. O sea, una tarifa realmente cara en un contexto en el cual los médicos, como decías vos, no llegan a la canasta de indigencia. Así es. Eso es algo de lo que vos saludís cuando me mencionás este entramado de nepotismo y negocios alrededor del ingeniero de Rovira. Eso, y ¿sabés qué otra cosa? Todos los que están alrededor de Rovira tienen empresas creadas para lucrar. Por ejemplo, las empresas de seguridad privada son de amigos o de parientes que prestan servicio, ¿dónde? En el Estado, en los hospitales, en las oficinas públicas. Claro. Ahora, el Estado deposita en las empresas y ¿sabés cuánto le llega a estos compañeros por mes? Les llega 150 mil pesos de sueldo. Claro. Hace, hace, mirá, dos semanas aproximadamente, porque llega un momento que ya me pierdo, pero dos semanas, un compañero nuestro de la seguridad privada afiliado a la central se suicidó porque no fue capaz de transformar la angustia y la necesidad en la fortaleza para pelear. Mónica, una última. ¿Cómo crees que sigue esto? Porque el fin de semana hubo una oferta, en realidad una oferta informal. Ayer escuchaba yo a Amarilla y al otro referente de los policías que decían que ellos bajaron ya su pretensión del 100% al 80%, pero que el gobierno no les ofrece ni el 50%. Así es. En el caso de ustedes, ¿cómo sigue? ¿Qué va a pasar en estos días? Mira, solamente te doy unos números. El sueldo en Misiones de mayo del 23 a mayo del 24 aumentó un 158%. El de las maestras que estoy diciendo. La coparticipación, escuchá este número, aumentó 317%. la aduana paralela de Rovira pudo facturar 268% más que el año anterior y la inflación fue de 288%. En ese sentido, a vos te muestras que acá la plata está pero que no aparece para los trabajadores, ¿no? Con respecto a lo que nos dieron a los docentes, la maestra de grado cobra 250.000 pesos al inicio. Le ofrecieron, nos ofrecieron y firmaron los amigos de Rovira, firmaron por 400 de piso cuando nosotros estamos exigiendo que el piso sea 500.000 pesos. Por eso la lucha sigue. Ese sindicato es el que ya el lunes de la semana pasada había aceptado el ofrecimiento del gobierno. Claro, y que es un sindicato de base de la CETERA, ¿no? Ah, ok, ok, pero responde al oficialismo, digamos. Totalmente, es renovador al palo. Mónica, gracias por ayudarnos a entender lo que pasa ahí, ¿eh? No, gracias a ustedes por llevar nuestra voz, muchísimas gracias. Mónica es maestra, gracias, es maestra y es secretaria general de la CTA Autónoma de Misiones, está ahí en ese acampe que hoy cumple su undécimo día. Buscanos en Spotify y revivir los mejores contenidos del programa. Pasaron cosas...